¿Qué es la cooperación humanitaria francesa? En particular en el tema de salud en todo el país Hola, soy Iris López Durante mi vida me he desempeñado como funcionario policial y chofer escolta Actualmente pertenezco al equipo de seguridad de la embajada Mayormente he trabajado con personal masculino Y ellos han reconocido mis competencias y respetado mi autoridad Una mujer en esta línea de trabajo Tiene que demostrar más para vencer los prejuicios Pero sí se puede Así que mujeres y niñas no deben tener miedo Ante las profesiones supuestamente masculinas Nosotras también somos capaces de destacar hasta en el mundo de la seguridad Soy Adriani de la Villa, agregada de prensa de la embajada Me desempeño como portavoz manejando las relaciones con las y los periodistas venezolanos Y estoy a cargo de todas las publicaciones en el sitio web y las redes sociales de la embajada Sobre todo nuestras actividades y proyectos Cuando ustedes vean una foto o un video del embajador en nuestras redes Probablemente yo sea la mujer detrás de la cámara Soy Ana García Frechet Responsable de la gestión financiera y de la organización de eventos Del servicio de cooperación y de acción cultural de la embajada de Francia A través de nuestra gestión cultural y de cooperación Francia apoya numerosos proyectos a favor de la sociedad civil venezolana En particular aquellos cuyo propósito es la igualdad de género Y el empoderamiento de las mujeres venezolanas En la embajada nos sentimos sumamente orgullosos Que nuestra política de cooperación incluya un importante enfoque de género Y beneficia así a todos los miembros de la sociedad civil venezolana Soy Alex Guino, encargado del registro civil en la sección consular de la embajada Llegué a Venezuela hace unos meses después de varias misiones En Camerún y Namibia, en África, Birmania, China y Haití A lo largo de mi carrera me dediqué al servicio de la comunidad francés Mientras criaba a mis dos hijas y a mi hijo Las mujeres del servicio diplomático francés Somos capaces de adaptarnos a cualquier contexto No importa lo difícil que sea